Atención, muy bien, atención general, hay un policía ahí, dicen los familiares de esta señora que se siente mal, que puede ser en un accidente, a menos que sea una persona que esté siendo investigada por algún crimen, que haya fallecido producto de algún intercambio de disparos, que según lo que me dicen no es el caso, y la policía tenga que esperar a que se le practique una autopsia y demás. Pero sus familiares tienen derecho a ver, para saber de qué murió esta persona, y ver en las condiciones que murió, y se le puede armar un liazo, que al final son los médicos y las enfermeras los que pueden padecer un problema ahí, de que haya otro muerto entonces. Atención doctor Ureña, sí. Bien, entonces, este pueblo no tiene como el coronel quien le escriba. Se están produciendo apagones diabólicos, y no hay un pendejo autoridad de este pueblo, que solo hablan en los medios de comunicación para figureo, cuando aparecen donándole tres chelas a uno muerto de hambre, o cuando aparecen por figureo político, o para ofender a este pueblo. No he visto una sola autoridad de un diputado, el senador, gobernador, regidores, que se pronuncie en síndico en contra de los malditos apagones. Anoche se llevaron esa luz como a las once, y la retornaron como a las tres. Al salir de aquí se la llevaron, y los sectores 24 horas se la están llevando todos los días, y nadie sabe por qué carajos se la están llevando, y por qué le están haciendo esto. ¿Usted cree que yo siendo gobernador o senador no la reúno con ese director de ahí? Y le digo, o sea, paro, los apagadores, usted se va de aquí. Ya sea por lo que ustedes quieran, díganle que por campaña, que no puede pasar eso. Y si está pasando, que le den una explicación a este pueblo. Ajá, ahí está, dígame ahora. Dígame ahora, señor. Yo no tengo luz, y no he conocido esto, más que la Caperuza. Y yo llamé ayer para la oficina de Norte, que la tienen en Santiago, Pitágora. La oficina, las relaciones de ellos. Usted llama al 829, 725, 1844, le conté a esta persona de Santiago. Y ellos me dijeron, esta madrugada, cuando se fue, a las 12 de la noche, que llegó a las 4 de la mañana hoy, que eso fue porque se sobrecargó el circuito de San Francisco de Macorís. Eso es lo que le están metiendo ese cuentazo a ustedes. Pero, oiga, Pitágora, ¿y qué me dijeron ahora? No, que la luz que nos dan a nosotros, de la subestación de Bonao, y se sobrecargó. Oiga, que mentira, son unos mentirosos. Entonces, ayer, entonces, perdón, entonces ayer le dijeron que era la subestación de Puerto Platra, era la subestación de Bonao, y en este pueblo no aparece un pendejo con pantalones, que hable por este pueblo, carajo. Pero yo, capitán, ¿no? Sí, sígueme diciendo. Sígueme diciendo, a ver si me encojono más y me muero de un infarto, díganme. En el norte, y reporten en el norte, y anoten las personas que hablan con ellos, las personas que lo atienden en el norte, y le pregunten por el número de disidencia y la causa, y hacer un historial para, entre todos, demandar a esa compañía, lo que está haciendo es juzgados. En la parte norte de la ciudad de Pitágora, se fue a la parte de la tarde, y a nosotros, para acá, para la parte de las organizaciones, nos tienen azotados a jugo. Esa gente, esos abusadores, ladrones, que cada vez que llevan la luz, ahorran dinero, y el gobierno les paga por plantas apagadas, y por apagones. Y ese es el negociazo que tienen esos ladronazos de de norte, y este gobierno, del PND, que sigan votando PND ahí. No aparece un desgraciado, o un agraciado, que defiende a este pueblo. Estamos huérfanos. No hay una autoridad que sirva. Son todos unos buenos pendejos que nada más están ahí, buscándose sus cuartos, para que se los lleve el diablo a este pueblo. Buenas noches. Dígame. ¿Quién está verdad? Sí. ¿Quién está verdad? Dígame. Yo soy Francisco Alberto. Dime, Francisco Alberto. Pintana, mira. En los años que tengo, el conocimiento que tengo, y todo el de acuerdo, y todo el de los 13 años en la calle, con los grupos. Dígame al señor director que se está escuchando mal en su teléfono. Tiene que arreglar el cable ahí, Francisco. Llámame a un momentito otra vez, para que me complete el historial. Buenas noches. Sí, bueno. Sí, dígame. Sí, dígame. Así es. Así es. Entonces, después se quejan cuando le hacen dos huelgas consecutivas. Aquí en este pueblo, en este país, República Dominicana, están las condiciones para que se hagan una revolución y pelear. Y si este no fuera un pueblo de cobardes, hace tiempo que estuviésemos todos en la calle. Y después quieren atacar a los pobres muchachos, los grupos populares, cuando salen a protestar. Nueve huelgas, no. Aquí hay que hacerle 20 huelgas más. Y si no resuelven el problema energético, este pueblo tiene que tirarse a la calle. Por eso es un relajo. Un robo. Eso es bueno, pendejo. Buenas noches. Sí, dígame. Dígame. Cójeme suave, cójeme suave, cójeme suave, que te queremos. Muchísimas gracias, hermano. Pero no me lo puedo coger suave con lo que está pasando. Si a ti te llevan la luz y te llega el recibo de 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos, tú no te lo coger suave, ¿no? Y si tú no tienes con qué pagarlo, después lo que te va a querer es ahorcar, no ahorcar, no. Ahorcar con Jota. Pero estamos como el coronel de Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. Somos huérfanos de padres vivos. Y esa es la desgracia de haber instaurado en el país una dictadura y una mafia política que ha acabado con lo bueno de este país. Buenas noches. ¿Dígame? Sí. Pero oye, no funciona bien, 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 24 horas, le llega la luz al puerto. Tú no viste lo que es un puerto de PLD, que está acá la luz sinquería. ¿Cómo se llama? El clima suave. Y nunca le pagó. Eso es así. Oye, el PLD es un estafa, eso se odió. Así es. Entonces, imagina un pueblo apagado todos los días. Oye, pero apagaron el pueblo y esa gente no dice nada. Y tener que aguantarle eso sin saberlo. Porque le da la gana a un grupo de pendejos que son unos estafadores, una mafia instaurada aquí. Me disculpan que apagué este teléfono. Porque tenía una cuestión ahí, se le metió un asunto que no podía. A veces cuando esto es rápido y no tengo tiempo para eso. Buenas noches. Así que pueden llamar otra vez al 481-0082. Lo encendí de nuevo. Dígame usted. Dígame usted. ¿No? Sí, dígame. Sí, dígame. ¿Sabes? Ajá. Aquí lo que hay mucho ladrón es más cobrir. Esa gente de la luz robando que están. Están pagando cuartos. Y entonces, ¿sabes qué? Ya, uno pone en esa luz ni nada. Eso es lo que hay que apagar a todos. Así en los pies como hacía el coronel que estaba aquí la vez. Comandante. Comandante. Comandante Fermín y los cirujanos. Buenas noches. Sí, buenas. Ya nos hemos convertido en una serie de eunucos. Y estamos pensando política, política. PLD, 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 PLD. Y esa es la agenda que le tienen a los burros de este país. PLD, PLD. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde y noche. Y nos tienen harto con eso. Y le voy a decir algo. Le voy a hacer un análisis después de esta llamada. Y le voy a decir por qué el PLD va a ser gobierno otra vez. Escúchenlo bien lo que le voy a decir. Voy a hacer un análisis y le voy a decir a ustedes por qué el PLD se queda cuatro años más ahí. sin importar quién sea el candidato. Buenas noches. Buenas, Pitágoras. Sí, dígame. Yo me preguntaba solo hace día, Pitágoras, el por qué el Falco. Yo nunca he visto una huelga contundente a Aire Norte. ¿Por qué no le hacen? Porque están acabando con la humanidad. Yo tengo solamente un airecito y un verde. Y la casa es bien ciego, apagada. Me llena 2.900 pesos la luz. Yo no lo explico. Yo quisiera preguntarle a Raúl, yo mismo y personal. ¿Por qué ustedes no le hacen huelga a Aire Norte? ¿Por qué no hablan sobre ese robo, esa máscara? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu llamada. Buenas noches. Lo único que lamento de los dos procesos huelgarios son dos muertos innecesarios. Porque la policía y el Estado no cumplen con su deber de frenar la delincuencia que ha arropado y ha sobrepasado las capacidades de estos pendejos que no gobiernan. Buenas noches. Buenas noches. Esto mismo les voy a decir, que aquí la delincuencia está arropando el país. Pitágora anda un Kia blanco, atracando noche por noche. Y anda una Dio blanca. Que aquí no pueden andar ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni nada de montado en una pasora, ni en un motor. Y la policía no hace nada, Pitágora, nada. La hija mía la despojada de su pasora, de su teléfono, de todo. Y la policía no ha hecho... ...delincuente. No se sabe a dónde vamos a llegar si esto sigue así. Gracias, Pitágora. Gracias a ti. Y un generalato cómodo y tranquilo. Porque cuando usted es general en este país, usted es un jefe, usted es un dios. Y vive como un príncipe. Usted no desciende al pueblo y usted lo ve teorizando, hablando bonito. Pluma de burro y mucha mierda. Y al pueblo llevándose al diablo con la delincuencia y la criminalidad. Buenas noches.